Publico este breve video porque al parecer se retrasa un día a lo que viene siendo el comienzo de la próxima temporada de aventuras. La última información oficial relacionada a esto es del 17 de mayo. En esta noticia nos dicen que la temporada terminaba el 20 de junio a las 8pm ET. Esta fecha que dieron hace más de un mes sería hoy 19 de junio a las 9 de la noche hora argentina. Y en España sería ya 20 de junio a las 12 de la mañana, básicamente cuando se actualiza la tienda de Battle Royale. Pero al parecer esa información oficial que dieron cambió. Según esta cuenta que administra uno de los bots para Discord, el Cibot, dice que la aplicación sí mostraba que iba a finalizar esta noche y empezaba también la nueva temporada. Pero le confirmaron que no, que pasa para el próximo día. O sea que acá en Argentina ya sería 20 de junio a las 9 de la noche y en España ya sería 21 de junio a las 2 de la mañana. Quería aclararlo y publicarlo en caso de que esta noche no empiecen las nuevas aventuras. Otro rumor o teoría que corre es que quizás tenemos que esperar al próximo parche. El próximo parche para descargar es el martes. Les soy 100% sincero, ya no sé qué pensar ni cuál es la fecha. Nunca estuvimos tan abandonados como ahora. Ya no publican los informes en la página oficial, no sé. Así que nada, solo queda esperar a mañana o a después del parche. Ya veremos si para ese entonces, después del parche, dicen algo. La temporada actual de aventuras en salvar el mundo ha terminado. Y parece que en marcha regresará muy pronto. Ya que se habilitó el fondo del lobby. El fondo del lobby está configurado para desactivarse el 4 de septiembre. Además, normalmente no hay un periodo de descanso entre temporadas de aventuras. Pero en este momento no se ha habilitado ninguna nueva temporada de aventuras. Sí, en teoría hay que esperar el parche. A después del parche. A ver, nos estamos basando en puro datos de filtradores y gente que maneja la api esta. Pero tengamos en cuenta que nada es oficial. No nos dice nada el tío Epic. Así que a esperar el parche. El parche del martes. El parche del martes.